Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este lunes 27 de marzo. Con una inversión de poco más de 1.826.000 pesos, inició la rehabilitación del Boulevard Paseo Río Sonora Tramo Solidaridad Río Moctezuma. En Hermosillo se han regularizado casi 40.000 autos chuecos, logrando una recaudación de 100 millones de pesos, recursos que se destinarán para el mejoramiento de vialidades. El servicio de recolección de basura se suspenderá los días jueves 6 y viernes 7 de abril por el azueto de Semana Santa. La industria en el norte es factor fundamental por la que en Hermosillo se tengan salarios más elevados que en otras ciudades del sur del país, consideran especialistas en economía de Sonora. Lo que resta del mes en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora se estará llevando a cabo la exposición El Cuerpo como Lienzo, que a través de fotografía se refleja el trabajo de los tatuadores. Para empezar el día, Hermosillo.